Ruth Muñoz, perdón, este servidor, no estamos acordando de ETEL, que compartimos en horas del mediodía, disculpe. Y, pues, mientras entramos y escuchamos algunos audios, nos estamos preparando con el equipo para presentar las noticias, Ruth y yo, obviamente, que salimos al aire con muchísimos compañeros detrás de cámaras, como dicen, reflexionamos cuándo va a terminar todo esto en el mundo, en el mundo, porque no solo se trata de nuestro país. Y es una incógnita. Aquí, solo Dios, solo Dios, solo Dios, solo Dios. En ese aspecto tenemos que tener muchísima fe, no perder la esperanza. Va a haber un mundo antes y un mundo después del COVID-19, sin ninguna duda. Porque esto está afectando a todos por igual. Al mundo entero, el 97, diría, por ciento, el 98 por ciento de la población, en forma directa, se ha visto afectada con esto del COVID-19. Pero, no podemos detenernos. Sí, la gente confinada en sus casas, en su gran mayoría también, se pueden hacer actividades de trabajo desde su casa, la gente que puede hacerlo, Ruth, en ese aspecto. Y yo creo que es muy importante decirles siempre y enviarles el mensaje a ustedes que nos están viendo. Por favor, no perdamos la fe, confiemos en un ser superior, confiemos en Dios, vamos a salir bien librados de esto. Y si nos toca, como dicen salir cuando digo esto, porque muchas personas están perdiendo la vida y van. Bueno, todavía falta, es una realidad, pero si logramos salir de esto, pues contarles a nuestros nietos, a nuestros hijos y a toda la familia lo difícil que fue afrontar una pandemia que golpeó fuertemente al mundo. Así que nos da un, en medio de todo esto, un enorme placer venir, aun cuando desearíamos no estar, por lo menos se lo digo con toda sinceridad. Claro que sí. Por los riesgos que se corren a nivel de familia, sin embargo, el compromiso que se tiene, la responsabilidad que se ha adquirido, va un poco más allá de los temores que podamos tener en el sentido de contagiar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros seres queridos. Yo soy ver a la novia de mi hijo, por ejemplo, no poder darle un abrazo, uno de mis hijos que vio fuera de la casa el otro día llegar, no poder darle el abrazo, saludarlo de largo. Esa es una realidad que estamos enfrentando. Pareciera que es una novela, que es una mentira, que es una ficción, no, es una realidad que estamos enfrentando. Así que no nos queda más que decirles, encomendémonos siempre a Dios. Así debe haber sido siempre. Pero como hay gente que no lo ha estilado, por lo menos ahora, al salir bien librados de eso, yo creo que tenemos que cambiar, o que tiene que cambiar esta actitud, muchísima gente. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Iniciamos una nueva semana con una mejor actitud. Hoy compartiendo un mensaje muy importante en Lucas 6.30, al que te pida, dale. Usted lo decía hace unos minutos, que cuando salgamos de esta pandemia, salgamos diferentes. Y aquí es cuando nosotros tenemos que aprender a dar lo mejor de nosotros mismos, para poder salir todos juntos, con la solidaridad que caracteriza a los hondureños, bien librados de esta difícil situación que hoy estamos viviendo. Les invito a que inclinen su rostro y que le demos una oración al Dios Todopoderoso. Dios bueno que estás en los cielos, hoy una vez más venimos ante ti con plena fe, con plena certeza, que de esta situación vamos a salir juntos de tu mano, que se va a cumplir tu voluntad y nuestros corazones van a ser redarguidos. Vamos a cambiar nuestra actitud y vamos a tener una mejor forma de ser. La humanidad va a ser diferente luego de esta situación que hoy estamos enfrentando. Nuestras autoridades van a actuar de una manera diferente. Lo declaramos y tenemos plena fe que en nuestro país no debe de prevalecer más la corrupción, que debe de ser más fuerte la bondad en el corazón de todos los hondureños. Para poder reaccionar de una manera positiva. Hoy Jesús declaramos que ni un solo niño se va a acostar en su cama, va a irse a dormir sin tener que cenar. Porque confiamos en un Dios de amor, todos los días vemos situaciones difíciles. Personas que dicen, tengo hambre, no tengo que comer. Por ellos pedimos hoy Señor. Para que cada vecino, cada persona que sepa que hay alguien que no tiene que comer, comparta de lo que tiene. Porque ese es el verdadero ser del humano. Porque es eso lo que nos debe de caracterizar a todos. La solidaridad. Quizá este sea el mensaje. Una sola nación. El mundo unido ante esta situación. Pero la bondad, tu misericordia es más fuerte que cualquier otra cosa. Ni una sola persona, Jesús, hoy se irá a la cama sin tener que comer en nuestro país. Tenemos plena fe que esta oración llegarás ante ti y tocarás el corazón de miles de personas, miles de personas que aunque sea un poco, tienen hoy para compartir. Porque bien sabemos que no únicamente comparte aquel que tiene o al que le sobra, es el que siente en su corazón hacerlo. Y si hay alguien que todavía no lo ha hecho, la voluntad va a ser más fuerte en ella para poder hacerlo. Ten misericordia. Ten misericordia de la gente más necesitada, de miles de personas hambrientas que quisieran estar dentro de sus hogares, pero hoy no tienen que comer. Que no saben cómo van a comer. Que no saben cómo van a pasar cada día. Ante ellos llega Jesús. Confiamos en ti y sabemos que de tu mano vamos a salir de esta situación siendo mejores personas, mejores humanos. Quédate con nosotros. Amén. Gracias, Ruth. Vamos a comenzar con el informativo del foro social para la deuda externa. Ante las presuntas irregularidades en la compra de insumos para enfrentar la emergencia por el COVID-19, Recomienda al gobierno la conformación de una mesa intersectorial para garantizar una veeduría y que haya transparencia en los procesos. Miembros del foro social para la deuda externa de Honduras expresan que en base a análisis realizados a las compras que se han hecho y fueron publicadas por la Secretaría de Finanzas, presentan irregularidades, por lo que recomiendan al gobierno conformar una comisión multisectorial para que cada vez sean más los veedores del proceso y así se compruebe o no la supuesta transparencia. El foro de mostrar a través de un análisis del presupuesto mostrado por la Secretaría de Finanzas que hay una presunta sobrevaloración en las contrataciones del Estado. Sabemos que existen dos organismos que están ejerciendo una veeduría como el COEP y el FONAC. Sin embargo, auditar 80 mil millones de lempiras para dos instituciones van a no sanar abasto, va a ser imposible hacerlo. Por lo tanto, como FOVDE, estamos recomendando la conformación de una comisión multisectorial que acompaña al gobierno de la República como veedora de los recursos y a la implementación de las medidas económicas, sociales y sanitarias para hacer frente al COVID-19 en nuestra nación. Otros profesionales en la materia económica manifiestan que existe una gran desorganización en temas de contratación, así como la comunicación interna entre las dependencias que realizaron las compras y eso es lo que se interpreta como una irregularidad. Se nota bastante desorganización, o sea, no hay una organización en cuanto a esos procesos, tanto en el proceso de compra como en el proceso de comunicación de la información y eso genera transparencia, poca, poca transparencia y si no hay transparencia al final es más especulación, entonces lo que podemos observar es que hay mucho desorden, yo creo que la emergencia no necesariamente implica desorden, hay poca planificación y eso genera mucha ineficiencia de parte del gobierno en cuanto a las compras. Hasta el momento ninguna autoridad competente ni el titular de la institución que realizó las compras ha dado una respuesta directa y clara sobre la adquisición de algunos productos inmobiliarias que no son elementales en la crisis, tales como percoladoras y mesas sobrevaloradas. Es por ello que ante la falta de protagonismo y beligerancia de las organizaciones que ya son veedoras, se exige una participación de otras para que exista más pluralidad. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas, Juan José Pineda, asegura que auditores de este entrecontralor del Estado ya están trabajando en la verificación de la transparencia en la compra que realiza el gobierno para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Ya han comenzado a salir a la luz pública supuestos actos de corrupción en las compras de emergencia de equipos y de materiales de bioseguridad que está haciendo el Estado para hacerle frente a la pandemia del COVID-19. El presidente del Tribunal Superior de Cuentas asegura que hay un grupo de auditores que están verificando que todo se haga de manera transparente. En relación a las percoladoras y los televisores, ya se está estudiando también, si ya se pidió la información a COPECO, ya se pidió la información a COPECO de todas esas supuestas compras que han hecho. Obviamente nosotros como auditores tenemos que ver si esas percoladoras que dicen que valen 1.760 son iguales a esas que valen 4.000. ¿Iguales en qué sentido? En marca, en capacidad y en duración de vida. Porque no es lo mismo comparar un producto de marca china que un producto de marca americano. Si no, díganlo ustedes como periodistas, cuando compran un producto de mayor calidad, ¿cuál le dura más? ¿El que pagó más o el que pagó menos? Entonces todo eso hay que analizarlo y después verificar. Si se encuentra que hubo irregularidad, se le va a deducir la responsabilidad al funcionario correspondiente. Los representantes de la Asociación para una Sociedad Más Justa aseguran que están apoyando al gobierno como obendedores de los procesos de compra que están realizando las diferentes instituciones de Sinajer para hacer de frente a la pandemia del COVID-19. Desde la ESJ estamos trabajando para apoyar los esfuerzos en la emergencia del COVID-19. Y parte de nuestro rol es ser veedores y vigilar que todas las compras y contrataciones se hagan de manera correcta observando los criterios que se establecen en la legislación, pero también en el marco de la emergencia garantizando que la ética esté presente en todos los actores y que los insumos puedan llegar a quienes verdaderamente lo necesitan. Hemos estado en diálogo permanente con las autoridades de la Secretaría de Salud, con Inves H, con funcionarios del gobierno de la República y esperamos poder atender esta situación y acompañar estos esfuerzos que se están realizando. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas asegura que COPECO e Inves Honduras ya han entregado la documentación de las compras que han hecho, por lo que están analizando las facturas para determinar que no exista corrupción en los bienes que han adquirido. Con imágenes de Isaac Alcerro les informó Luis Durón para Impacto BTV. Autoridades del Colegio Médico y Profesionales de la Salud realizaron un plantón en el Hospital Escuela para exigir al gobierno la distribución de equipos de bioseguridad, ya que más de 20.000 empleados de la salud corren el riesgo de contagiarse de COVID-19 por la falta de protección. Los profesionales de la medicina como médicos, enfermeras, técnicos y personal administrativo del Hospital Escuela realizaron un plantón exigiendo a las autoridades del país y especialmente a la Secretaría de Salud equipo de protección personal para al menos 20.000 profesionales que día a día exponen su vida al COVID-19. Lo que vemos como prioridad es que no podemos permitir que siga el personal de salud enfermándose. El día de ayer ingresó una compañera más en San Pedro Sula a cuidados intensivos en vista de la falla ventilatoria que ha desarrollado por infección por COVID-19. Casi unas 20.000 personas que son las que trabajan en el sistema de salud. Las cantidades aprobadas tomando en cuenta que ese mismo personal trabaja en varios turnos es muy escaso, es realmente escaso lo aprobado y le decimos y seguimos diciéndole que tiene que ser congruente la inversión con el equipo recibido. Ah, mire, así como usted me mira acá, este es mi protección, usted cree que este es mi protección. Y cómo hablan de tantos insumos, cómo hablan de tantos millones, cómo hablan que tienen control. Si no tengo control yo, yo para que tenga los demás pacientes, ¿cómo cree usted que yo? Aquí, ¿quién me protege? Yo no tengo un seguro de vida. Por parte de los directivos del Sindicato del Máximo Centro de Salud del país, se llamó a ser conscientes de la necesidad de los trabajadores y demandaron la entrega de equipo que realmente evite los contagios o será masiva la proliferación del coronavirus. Hemos estado con las autoridades solicitándoles los insumos necesarios. No nos están dando, nos sorprende que el doctor, el director del hospital de Escuela, en un medio de comunicación, dijo que teníamos que hacer mascarillas de plástico, de bolsas de plástico. Y eso está grabado y eso creo que eso es mandar a la muerte a los compañeros. La presidenta del Colegio Médico de Honduras hizo la excitativa de cuántos profesionales de la salud necesitan ser contagiados o fallecidos para que las autoridades de salud entiendan que este gremio es la primera barrera que evita los masivos contagios en el país. Con cámara de Brian Ramírez para Impacto BTV, César Euseda. Con esto se mostraron varios empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social, ya que no han recibido los equipos de bioseguridad necesarios para tratar a los pacientes que ingresan con sospechas de COVID-19. Molestos se mostraron varios empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social, ya que no han recibido los equipos de bioseguridad necesarios para tratar pacientes que presentan síntomas de COVID-19 y que exponen la salud de galenos ante un virus que ha demostrado ser agresivo desde su llegada al continente americano. La lentitud en la toma de decisiones se debe precisamente a que quienes están dirigiendo la parte técnica de la lucha contra la pandemia no es el personal adecuado. En este momento, quien debe rectorar la lucha contra esta pandemia debe ser la Secretaría de Salud y todos los cuadros técnicos que tienen. Y la Secretaría de Salud debe llamar al colegio médico, al colegio de enfermeras, microbiólogos, para poder instalar una mesa de alta gerencia científica que defina cuáles van a ser las líneas de lucha que nosotros vamos a hacer en los diferentes niveles y estadios del país en la salud pública, hablando desde el primer nivel, segundo hasta tercer nivel y llegando a cuidados intensivos. Entonces, yo creo que esa lentitud se debe a que las personas que están manejando la crisis no tienen la menor idea de lo que están haciendo allí y más se tomaron criterios políticos, electoreros y partidarios para colocarlos en esos puestos que lo que es lo científico en cuanto a la lucha contra la pandemia. Por otra parte, autoridades del centro asistencial aseguran que ya tienen en su poder los implementos necesarios para repartirlos en las diferentes salas. Sin embargo, se mostraron molestos porque los kits han llegado incompletos o se han extraviado antes de arribar a sus destinos de manera misteriosa. Evidentemente sí hemos tenido unas dificultades, supuestamente se entrega el equipo completo, pero cuando llega el siguiente turno ya falta, por ejemplo, ¿qué es lo más común que se puede extraviar? La mascarilla, la N95. Sí hemos tenido y realmente es penoso porque a quien perjudica, al que viene al nuevo turno. Cuando viene, no la encuentra y a las 10 de la noche hay que estar corriendo para buscar la máscara para poder salar. Hasta el momento se han confirmado varios casos positivos de COVID-19 en el personal de diferentes centros asistenciales e incluso ya se dio la muerte de una doctora que no pudo salir de una crisis respiratoria unas semanas atrás, por lo que se espera una pronta acción del gobierno para la protección de este equipo humano que es la primera línea de defensa contra la enfermedad. Con las imágenes de Rigoberto Escobar para Impacto BTV les informó Samuel Cuello. Autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social confirmaron que cuatro personas, entre ellas dos doctores, salieron de cuidados intensivos y se recuperan favorablemente luego de haber sido confirmados por COVID-19. Así es, tenemos la buena noticia que cuatro personas que estaban en la unidad de cuidados intensivos se han recuperado, han vencido el COVID, es de felicitar a la unidad de cuidado intensivo del hospital. Ya el colega que estaba en la unidad ha sido extubado, ya platica, ya está con nosotros. El otro colega está también ya lográndolo y tenemos dos personas más recuperadas. Esto dice que los médicos y las enfermeras somos capaces de atender a la población. Tenemos la alta responsabilidad, pero si no nos dan nuestro fusil, que nuestro fusil es este equipo de bioprotección, entonces no estamos en nada. Nos vamos a contaminar y si nos contaminamos, ¿quién va a cuidar por la salud del pueblo hondureño? El banco de sangre del hospital Escuela se encuentra desabastecido, por lo que las autoridades del principal centro asistencial del país piden apoyo a los donantes para poder enfrentar las emergencias. Es el llamado a la población que pueda ser donador de sangre. De esta manera puedes tener abastecido el banco de sangre. Sabemos que estamos en una situación donde mucha gente no se puede movilizar, pero nosotros tenemos a disposición de todas estas personas un vehículo para que puedan venir y ser donadores de sangre. Pueden venir o llamar al teléfono 2232-2322 y de esta manera puedes programar para las personas que no tienen vehículo qué día pueden venir a realizar su donación de sangre. Las personas que sí se puedan movilizar y tengan vehículo pueden venir en un horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Debe ser una persona mayor de 18 años, menor de 55, de 55 años que goce de buena salud, una persona con un peso mayor de 110 libras y pues aquí se les realiza todos los análisis correspondientes. Así es esto. Los casos de ansiedad, depresión, estrés y otros trastornos psicológicos se han incrementado a consecuencia de la cuarentena en que se encuentran los hondureños. Vivir encerrado y limitado de las actividades laborales, familiares y cotidianas no es fácil. Y sumado a la preocupación por la pandemia de COVID-19, está provocando un incremento de cuadros severos de trastornos psicológicos graves en las personas, al punto que podrían llegar a sufrir una crisis y terminar en un hospital psiquiátrico. Todas las psicólogas que trabajamos en el ámbito de salud estamos atendiendo vía teléfono, ¿verdad? Entonces la mayoría de las personas que nos llaman, casi todo el mundo está con ansiedad, ¿verdad? Dolor en el pecho, hay personas que están con trastorno del sueño, sienten como un ahogo, desesperación, el hecho por estar encerrado, entonces todo lo que le está afectando más es el estrés y la ansiedad en estos momentos. Para evitar volverse loco en casa mientras dura la cuarentena, médicos recomiendan una serie de actividades que pueden evitar trastornos o crisis nerviosas en las personas, como no saturar la mente de información sobre el COVID-19, informarse sobre la pandemia en fuentes oficiales, sobre todo no creer todo lo que se publica en redes sociales, hacer ejercicio dos horas, leer un buen libro, realizar actividades en familia, hacer videollamadas con familiares y amigos para acortar la distancia, trabajar en casa, entre muchas otras. Lo importante es que se mantenga activo, con una actitud positiva, recuerde que una actitud positiva le va a ayudar a su sistema inmunológico para que su sistema inmunológico responda de una manera más eficiente ante cualquier agresión o ataque de enfermedad. Importantísimo esto, importantísimo guardar la calma. Los expertos aseguran que es normal que las personas en el mundo sientan temor porque este virus amenaza la vida de la humanidad, pero es importante mantener la calma para no sufrir de una enfermedad mental durante dura la emergencia por coronavirus. Con imágenes de Freddy Espinal, Merari Borjas, Impacto BTV. Hacemos ahora un contacto en directo con nuestro compañero César Euseda. Se encuentra con el teniente del Benemérito Cuerpo de Bomberos para brindarnos información sobre los daños provocados en el incendio registrado ayer en Tegucigalpa. César, muy buenas noches. Bien, muchas gracias, Ruth. Licenciado, buenas noches. En este momento con el teniente Vázquez sobre esta situación tan lamentable en nuestro país. Continúan los incendios forestales solo el día de ayer. ¿Cuántos se registraron? Muy buenas noches, teniente. Sí, bueno, muy buenas noches. Sí, el día de ayer atendimos cinco incendios forestales. Una aquí en el lado de la montañita, aldea Suyapa, Santa Lucía y aldea Río Hondo, kilómetro 24. Gracias a Dios fueron controlados por horas de la madrugada y ya no hay ningún peligro. En cuanto a estos incendios, ¿algunos datos de las investigaciones que ustedes están realizando, teniente? Bueno, los datos de esos están todavía sujetos a investigación, ya porque según se dice fue mano criminal, pero como le digo, está sujeto a investigación todo eso. En cuanto a los galones de agua que se invirtieron para poder apagar estos incendios, teniente. Bueno, ayer se gastó un total de 10.000 galones de agua aproximadamente, el cual nosotros evitamos por la época que tenemos, la dificultad del agua que tenemos, tratamos de gastar menos agua y utilizar más herramientas manuales. Pero hay algo importante también, el tema del agua, ustedes están tratando de ahorrar, pero vemos que las personas continúan con esta tendencia de quemar el bosque. Sí, hay que hacerle consciente a la gente, hay gente que tiene solares baldíos, dueños de terrenos y en vez de mandarlos hacia, chapearlos, ellos hacen una quema controlada y esa quema se les va y así es donde se propaga un incendio forestal. Hay algo importante, el tema de los niveles del agua, cada vez más escasa en la ciudad capital. Sí, como le digo, nosotros tratamos de usar menos el agua y sí, robándole a Dios que empiece a llover en esta ciudad. Bien, muchas gracias, ya ustedes han escuchado al teniente José Vázquez del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Regreso al estudio principal con ustedes, compañeros y compañeras. Bueno, César, gracias a los elementos del Cuerpo de Bomberos por esta titánica labor que desarrollan cuando hay una, hay poca sensibilidad de muchos compatriotas que en forma premeditada le meten incendio al bosque. Yo creo que realmente es, estaban diciendo incluso aquí en el latido, da la sensación que es en forma premeditada. Lo que ocurrió Ruth en Comayagua. Manos criminales, realmente lamentable. Hoy por la mañana, en Lomas del Guijarro, en Lomas del Guijarro, tenían más de dos años de no chapear, de no limpiar un predio. Lo hicieron en la mañana y entonces una vecina dijo, ¿cómo es que al instante chapearon en la mañana y después se quemó la par? Entonces, aquí es donde dice, las autoridades deben de ser más enérgicas en las tomas de decisiones, o sea, que en forma directa se colije, que fue que le metieron fuego en forma premeditada. Y hacer una mayor investigación. Claro, hacer más investigación y deducirle responsabilidades, porque no se puede, hombre, pucha. Uno le dice que no es posible. Ver Tegucigalpa ahora está súper contaminada. Con toda sinceridad, qué bonito estaba Tegucigalpa hace dos semanas atrás. Recordamos un clima, no respiraba en la noche cuando salíamos un aire puro. Ahorita se mira nulo. Autoridades de las Fuerzas Armadas han entregado más de 120.000 raciones de alimentos en el marco de la Operación Honduras Solidaria a nivel nacional. No obstante, hay mucha población que sigue esperando por la ayuda prometida por el gobierno. El programa Honduras Solidaria ha entregado... ...220.000 raciones de alimento a nivel nacional a sectores de bajos recursos, quienes están siendo entregadas de casa en casa por elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras. Bien, llegamos a aproximadamente 120.000 raciones entregadas hasta el día de ayer. Esto es parte del trabajo que está realizando Fuerzas Armadas a través del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Policía Militar de orden público. Lo estamos haciendo con profesionalismo, con transparencia. Estamos llegando casa por casa, como es la instrucción que se nos ha dado. Pese a esto, hay varios sectores que todavía no gozan de este beneficio. Así lo ha mencionado Doña María del Carmen, quienes llevan más de cuatro semanas de no generar un ingreso económico a sus hogares. Recordemos que estas familias fueron alojadas en la colonia Villeda Morales, en la capital, y dichas raciones no les ha llegado a sus hogares. La verdad, pero sí, vimos por noticias que andaban en otras partes, dando provisiones. Pues nosotros alegres, dijimos, pues ya los van a traer la nuestra, pero la verdad no se han dado a venir para acá. 13 familias en total, y hay bastantes niños. ¿Aproximadamente cuántos niños? Pues sí, aquí hay uno, aquí creo que hay uno de 20 a 30 niños. ¿De 20 a 30 niños y las autoridades nada que ver? Nada que ver, las autoridades, pues se han olvidado, le digo, lo único que sí, la alcaldía, pues el agua, pues ahí está pendiente. Pero sí, el gobierno se olvidó de que nosotros también existíamos. Se espera que para los próximos días el programa Honduras Solidaria llegue a más colonias en la capital. Con las imágenes de Carlos Zelaya para Impacto BTV, le informó Johnny Quito. Locatarios y colaboradores del mercado Guamilito de San Pedro Sula recibieron bolsas solidarias de parte de la alcaldía, municipal, ya que tienen varias semanas de no abrir sus puestos, por lo que no han recibido ingresos económicos. Claro que sí, muchas gracias. Hemos tenido que redactar nuestras funciones. Todo el personal de movilidad urbana está dedicado en estos momentos a desempacar, empacar y distribuir casa por casa alimento, las raciones de alimento, más de 50 mil raciones de alimento que entregará la alcaldía municipal. Y por órdenes del señor alcalde, ahora, esta semana, los cinco días de la semana, estaremos ejerciendo algún tipo de control en los bancos y en los supermercados para que no esté estorbando la circulación, las filas de vehículos y además que noten que puede respetar la gente el distanciamiento recomendado por la OPS. Vamos al ingeniero Aníbal Erlner, funcionario de la Corporación Municipal. 50 mil raciones de alimento y agua potable en los barrios y colonias estaría entregando a la corporación que cabeza Tito Afura. En otro tema, más de 1.300 raciones de alimento fueron entregadas a taxistas de 65 puntos de la capital como un pequeño alivio a la crisis económica que atraviesa este rubro debido a que tiene un mes sin operar. El problema que tiene el sector nuestro como Bremio Taxi, que tenemos más de un mes sin operar, y es bien difícil, pues, porque ellos, los compañeros, dependemos del día a día, va. Y esto es un paliativo, lo que el gobierno, pues, está trasladándolo y nosotros estamos, como dicen, somos el canal de ellos como organización y, pues, aquí estamos, tratando de apoyar a estos compañeros que están sufriendo y entendemos la necesidad de ellos. Aproximadamente, ¿cuántas bolsas estarán siendo entregadas y cuántos son los puntos de taxis? Tenemos un promedio de 65 puntos de taxis. Hoy estamos distribuyendo un promedio de 17 puntos. Empezamos el día sábado con un promedio de 1.650 raciones, que es a las que vamos a distribuir a todos los compañeros. Ya habíamos entregado 1.000 la semana pasada. Más o menos venimos completando una etapa como de 3.000 ya para esta semana. El presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción asegura que hasta la fecha este sector registra pérdidas de más de 5.000 millones de lempiras, por lo que piden al gobierno que les permita reanudar labores bajo medidas de bioseguridad. Se estima que todo el dinero que generan los diferentes sectores productivos a diario en el país es de 1.700 millones de lempiras. Y de estos, el sector de la construcción aporta un 21% al Producto Interno Bruto, por lo que hasta la fecha la industria ha perdido más de 5.500 millones de lempiras, asegura el presidente de la Chico, por lo que le piden al gobierno reanudar las labores, pero bajo medidas de bioseguridad para los trabajadores. Nosotros estimamos que en estos días que hemos estado en paro hemos dejado de producir más de 1.100 millones de lempiras y tenemos una pérdida acumulada por todo el impacto que generamos sobre el resto del Producto Interno Bruto de más de 5.500 millones de lempiras a hoy, 13 de abril del 2020. Es una situación preocupante, tenemos ya esa gran pérdida, entendemos que debemos de respetar la cuarentena, pero ya es el momento de empezar a buscar las formas correctas para reiniciar operaciones de forma segura para que el sector no colapse totalmente. La empresa privada en esta semana le entregará al presidente Juan Orlando Hernández una propuesta de reactivación económica, especialmente para las MIPIMES, sector que será el más afectado con esta pandemia del COVID-19. En donde estamos desarrollando una iniciativa, una propuesta bien interesante que tiene que ver con el tema de bioseguridad primero y posteriormente pues como reactivamos a la MIPIMES en términos financieros, en términos de asistencia técnica, de desarrollo de las capacidades de la MIPIMES para poder activar de inmediato después de la epidemia y después de esta emergencia que tiene pues el país en el tema sanitario, poder activar el sector de la MIPIMES porque aglutina a más de 1.500.000 hondureños y de ahí la importancia nuestra pues para poder trabajar fuertemente en este sector. Esta semana estaremos presentando al presidente de la República que ha conformado esta mesa de trabajo nuestra propuesta como sector privado. Los representantes de la industria de la construcción y del sector comercio esperan que el gobierno poco a poco suspenda el toque de queda absoluto para que puedan trabajar pero siempre manteniendo las medidas de higiene que eviten que los trabajadores se contagien con el COVID-19. Con imágenes de Isaac Alcerro les informó Luis Durón para Impacto BTV. A pesar de la estrepitosa caída de los precios de los combustibles en el país y en el mercado internacional, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica aún no se reúne para definir las nuevas tarifas que según cálculos de la Organización de Defensores de los Consumidores debería presentar una rebaja de por lo menos un 10% y aquí si hubiesen incrementado los productos estamos seguros que ya rapidito, rapidito le hubieran aumentado al cobro abusivo, exagerado de la tarifa de la energía. Pero como ha ido a la baja, estos bárbaros inconscientes no se han reunido todavía. Aquí es donde uno dice, estos son unos salvajes en las tomas de decisiones para ser precisos en el calificativo porque siguen jorobando a la gente y cobrándole tarifas exageradas y abusivas en el país. El caso de la energía eléctrica es un caso especial digo especial porque deberíamos de estar ya gozando de un menor precio de hecho, de acuerdo a nuestros cálculos, nuestros datos que hemos sacado deberíamos tener rebaja de la tarifa de energía eléctrica que debería ser alrededor de unos 10% de la tarifa actual no entendemos todavía la razón y no hemos visto ninguna explicación al respecto sobre el por qué no se hizo la revisión de la tarifa en el mes de marzo para, como dice la ley, ahora en abril tener el nuevo precio. Lastimosamente, todo el mundo está teniendo la obligación de quedarse en casa y por ende trabajar, disfrutar de su casa y todo. Muchas veces hay casas en las cuales necesitan incluso tener luz eléctrica encendida o sea, focos encendidos para poder permanecer en casa y eso significa que este mes vamos a tener un alto consumo en nuestras casas con un precio alto. Y desde la Iglesia Católica y Evangélica de Honduras llaman a las familias hondureñas a acercarse más a Dios durante este periodo de cuarentena que permanecemos confinados en nuestros hogares a causa del coronavirus. De toda gran crisis siempre sale algo positivo y esta cuarentena debe ser un tiempo de unión familiar, asegura el párroco del santuario de Sollapa por lo que le recomienda a las familias hondureñas tomarlo como un retiro espiritual que los acerque más a Dios. ¿Cómo debe ser nuestra actitud en estos días santos? Debe ser como un retiro espiritual, vivir en familia. Se ha distribuido un manual para que nosotros podamos hacer nuestras celebraciones en familia. Ojalá que cada uno de ustedes, queridos hermanos, aproveche el tiempo al máximo para orar, para estar en familia, para hablar con Dios. Es la oportunidad que tenemos. Siempre tenemos que sacar algo bueno de las cosas negativas, de las cosas que nos incomodan. Y lo bueno tiene que ser que nosotros aprovechemos el tiempo para estar en familia, que aprovechemos nuestro tiempo para hablar con Dios, para compartir. Para los líderes evangélicos, al final de esta cuarentena, lo positivo deberá ser que exista una mejor unión entre las parejas y los hijos, gracias al tiempo que han estado encerrados en los hogares. Manejamos una vida muy, pero muy afanosa. Una vida que tiene muchos estrellos en nuestros negocios, en el trabajo, en la oficina, en todo lo que hacemos. Pero pareciera que el Señor, dentro de todo, nos está poniendo un alto para que valoremos lo más importante que nosotros tenemos. Y lo más importante que nosotros tenemos son nuestros hijos, en nuestra familia. Así es de que este tiempo aprovechémoslo para poder orar juntos, para poder leer la Escritura juntos, para poder fortalecer los vínculos familiares que hoy en día son escasos. Así es de que no reneguemos de lo que estamos pasando, no estemos nosotros pensando cosas negativas, pensemos lo bueno y lo bonito que nos está dejando este tiempo. ¿Y cuál es lo bonito? Es que yo puedo disfrutar a mi familia. En este tiempo de encierro debido a la pandemia del COVID-19, los hondureños deben de aprovechar el tiempo para hacer proyectos que unan más a las familias. Y así de esta manera la relación familiar sea más fuerte, aseguran los líderes de la Iglesia Católica y Evangélica. Con imágenes de Isaac Alcerro, les informo Luis Durón para Impacto BTV. 7 con 43 minutos, vamos Ruto, una nueva pausa en este momento. Manténgase al pendiente de Impacto BTV. El amor por tu pelo solo dura unas horas. Que eso no te pase nunca más. Con Pantene, ámalo todo el día. Nuevas cremas para peinar de Pantene. Deja en tu pelo súper definido y sin frizz. Y su aroma dura todo el día. Nuevas cremas para peinar de Pantene. Hoy todo ha cambiado. Los abrazos ahora los mandamos por mensajes. Las reuniones las hacemos por videollamadas. Y los besos los damos con emojis. Pero lo que nunca cambiará será nuestra conexión. La conexión por querer estar juntos. Por querer compartir una vez más. Por luchar quedándonos en casa. Porque hoy separados sumamos conexiones. Y en Claro hacemos todo lo posible para que desde tu casa sigas comunicándote. Hagámoslo por Honduras. Claro que me quedo en casa. Claro que sí. ¿Qué prefieres? ¿Remedios incómodos o Nixon? ¿Sabías que las hemorroides son tan comunes como una gripe? Sí. Las hemorroides son un problema mucho más común de lo que te imaginas. Mejor trátalas. La mayoría prefiere Nixon, que son tabletas masticables. Nixon. El tratamiento para hemorroides líder en Centroamérica. El verano es para disfrutarse. Salvo que no te puedas ni sentar o tomar el sol por las hemorroides. Este mes compra Nixon a un precio especial. Ahora sí, a disfrutar del verano. Son tiempos de adversidad. Pero también momentos para luchar y estar bien informado. La red de noticias Salvavisión es el grupo de medios más completo en toda América. Y con miles de comunicadores que trabajamos para mantenerte informado siempre. México. Guatemala. El Salvador. Bolivia. Chile. Costa Rica. Ecuador. Honduras. Nicaragua. Paraguay. Perú. República Dominicana. Y Uruguay. Trabajando para que desde su casa usted esté al tanto. De todo lo que pasa en tu país. En la región y todo el mundo. De esta saldremos entre todos. Quédate en casa. Red de noticias Salvavisión. A continuación le mostramos el drama humano que viven los comerciantes de la aldea de Suyapa, de esta capital, con sus negocios cerrados, sin dinero y sin alimentos para poder soterer a sus familias. Así luce la aldea de Suyapa, triste y solitaria, con la actividad comercial totalmente paralizada por el COVID-19. Escenario que tiene al borde de la quiebra y desesperación a los comerciantes de este lugar. Como es el caso de Doña Aurora, quien mantiene cerrado su local de pupusas y carne asada desde hace un mes. Y entre lágrimas nos comenta que no tiene comida y menos dinero para mantener a sus cinco pequeños hijos. Da como decepción porque, no crea, yo tengo mis hijos y eso ya es demasiado ya. Yo sé que no es culpa del presidente, sino que, ¿quién para saber, verdad? Exacto. Principalmente por mis hijos, porque no de grande aguanta, pero los niños no. Es difícil. En una situación similar se encuentra Doña Graciela, quien vive de lo que vende a diario en este puesto de accesorios religiosos. Ella se arriesga y abre a diario, pero asegura que vende poco o nada porque no hay actividad religiosa. Bueno, ahorita nos está yendo mal, 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 pero nosotros nos tenemos que arriesgar a venir aquí a buscar el borde cada día. ¿Y esto es poco lo que vende o casi nada? Poco o a veces nos vamos sin nada. Y peor le va a Doña Graciela, quien vende de manera ambulante rosarios, pero desde que comenzó la emergencia, sus ventas están en cero. Vendemos rosarios todos los domingos en la entrada allí de la iglesia, a diez cada rosario de estos lo damos. Sí. Rosario y a veces le pongo medallita o rosario para ponerse, cruzita. Ahorita no, ahorita no, y estamos en nada, nada, no tenemos nada. El presidente del patronato asegura que más de dos mil familias que viven del comercio están en igual o peores circunstancias, por lo que hacen un llamado al gobierno para que le den un llamado al gobierno.